Hoy de Guy de Maupassant ofrecemos dos cuentos. En primer lugar, una historia triste. Y en segundo lugar, el título claro de luna que se encuentra en dos cuentos diferentes. Antes de dar comienzo, una frase de Maupassant. Hay en todo algo inexplorado, porque estamos habituados a no servirnos de nuestros ojos, sino con el recuerdo de lo que se ha pensado antes que nosotros sobre aquello que contemplamos. Ahora damos comienzo al primero de los cuentos. Espero que sean de tu agrado. Una historia triste. Un cuento de Maupassant. Para descansar de las fatigas ocasionadas por los festejos, el señor Patisot ideó pasar el domingo siguiente, reposado, tranquilo, en algún lugar apacible, donde sus ojos se pudieran recrear con el espectáculo de la naturaleza. Deseoso de hallarse frente a un panorama vastísimo, eligió la terraza de Saint-Germain. Hasta después de almorzar no se puso en marcha y, cuando hubo hecho una visita descumplido al museo prehistórico, sin comprender ni agradarle nada, solamente para tranquilizar su conciencia, se quedó muy admirado ante aquel anchuroso paseo desde donde descubren a distancia París y cercanías, las llanuras de los bosques, los pueblecitos y hasta lejanas ciudades, toda la extensión cortada por las azules y numerosas ondulaciones del río, y que atraviesa y fecunda el corazón de Francia, el Sena. En las violáceas y borrosas lejanías, a distancias incalculables, se veían diminutos poblados, como blanquecinas calvas luciendo sobre las verdes laderas. Y, reflexionando que allí, en aquellos hogares apenas perceptibles, hombres como él vivían, padecían y trabajaban, concibió por vez primera la miserable condición del mundo, estrecha cárcel. Perdidos en el espacio, a distancia infinita, otros universos incubarían acaso razas más poderosas e inteligentes que nuestra raza, y los veíamos lucir como farolitos en la noche, sin comprender su inmensidad. Se le desvaneció la vista. Vagando en la excesión abrumadora sin límites, y se borraron de su mente aquellas reflexiones que le aguaban el meollo. Recorriendo con pausado andar la terraza, de un extremo a otro, iba encontrándose como si le abatiera el peso de sus filosofías. Se sentó en un banco, donde se hallaba sentado ya otro caballero. Tenía este ambas manos cruzadas sobre el puño de bastón, y apoyaba la barba sobre las manos, en actitud cavilosa y reflexiva. Pero como Patisot era un hombre incapaz de permanecer cuatro segundos, juntó a un semejante sin dirigirle alguna pregunta, después de contemplar a su vecino carraspeó, insinuándose con estas palabras. —¿Podríos de indicarme, caballero, si no lo ignora como yo, ¿cómo se llama aquel pueblecito? El caballero, meditamundo, levantó tristemente la cabeza, le respondió con un tono de voz muy apagada. —Sartreville —y no dijo más. Patisot, contemplando la inmensa perspectiva del paisaje sombreado por añosos y gigantescos árboles, mientras respiraba las brisas amorosas del bosque, rejuvenecido por los efluvios primaverales de la campiña, con los ojos encandilados y la boca sonriente, murmuró. —La espesura del boscaje ofrecerá escondrijos deleitosos para los enamorados. El caballero, taciturno, dijo entonces con dolorosa expresión, —Si yo me sintiera enamorado, me suicidaría inmediatamente. Patisot, que profesaba otras opiniones acerca del asunto protesto, —Supongo que habla usted por hablar. ¿Qué motivos tiene para decir eso? —¿Motivos? —Apenas me costó caro. Cualquier día me pescan otra vez. El oficinista, prometiéndose una historia interesante, hizo un gesto que demostraba su mucha satisfacción al decir, —Naturalmente, haría usted locuras, y las locuras cuestan siempre caras. El otro suspiró lleno de melancolía. —No, señor, no hice locuras. Pero las circunstancias me fueron adversas. No hubo más, se lo aseguro. Patisot, obstinándose y temeroso de perder aquel regalo de su curiosidad, insistió. —No todos los hombres podemos vivir como los clérigos. No es natural ni conveniente. La naturaleza también nos impone su condición. El otro, alzando los ojos al cielo, con tono prañidero afirmó, —Dice usted mucha verdad, señor mío. Y los clérigos, si fuesen hombres como los demás, no tuviera yo que dolerme de mis desdichas. Soy enemigo acérrimo del celibato eclesiástico, y tengo mis razones. —Vaya, sí, señor, tengo mis razones. Patisot, cada vez más interesado, dijo. —¿Consideraría indiscreto preguntarle? —Nada. Le contaré puntualmente la historia, para que pueda medir todo el alcance de mi desventura. Yo nací en Armando, señor mío. Era mi padre molinero en Darnetal, cerca de Rouen. Y al morir nos dejó a mi hermano y a mí, bastantes niños aún al amparo de nuestro tío, un sacerdote viejo que nos educó, enviándonos luego a París en busca de una manera de vivir honrosa. Mi hermano tenía veinte años, yo veintidós. Nos instalamos por economía en el mismo posento, y vivíamos tranquilamente cuando se ofreció la triste aventura que voy a referirle. Cierta noche, de regreso hacia mi casa, encontré una mujer cuya presencia me agradó muchísimo. Lo reunía todo lo que yo deseaba. Caballero, buenas carnes y apariencias de bondad y sencillez. No me atreví a decirle ni una palabra, pero la miré de un modo significativo. A la noche siguiente, como yo era tímido, cuando la vi pasar tampoco supe abordarla, pero la saludé respetuoso, descubriéndome, y ella respondió con una sonrisa complaciente. Al otro día ya me atrevía a detenerla y hablarle. Se llamaba Victoria, y trabajaba de costurera en un taller de confecciones. Al punto comprendí que aquella mujer me había enamorado, y le dije, —Señorita, me será muy doloroso continuar viviendo lejos de usted. Ella bajó los ojos en silencio. Entonces le cogí una mano, y aquella mano que yo cogí oprimió suavemente la mía. Fue un apasionamiento, loco, señor mío, un entusiasmo delirante, pero como yo vivía con mi hermano, de momento no supe qué hacer. Llegué a casa decidido contárselo todo, y él se anticipó refiriéndome a una historia parecida. También estaba enamorado. Convinimos en separarnos, en tomar otro alojamiento para él, sin hablarle a nuestro tío de la separación, y el tío continuó dirigiendo a mi casa la correspondencia. Todo fue a pedir de boca, y a los ocho días, Victoria se instaló en mi casa, decididos ambos a vivir maritalmente. Mi hermano llevó también a su amiga y cenamos los cuatro alegremente. Cuando se fueron, Victoria me hizo dichoso, y después nos dormimos. Un violento campanillazo nos despertó. Miré, la hora eran las tres de la madrugada. Me puse los pantalones de prisa, y acercándome a la puerta pensé, no auguro cosa buena. ¿Quién puede llamar tan a destiempo? Mi tío, mi tío el cura, mi tío, con su maleta diciéndome, Soy yo, muchachos, soy yo. Vengo a pasar algunos días en París con vosotros, y he querido sorprenderos. El señor obispo me ha dado una licencia. Me abrazó, me besó, entró y cerró la puerta. Yo estaba más muerto que vivo, pero al verle dispuesto a entrar en mi alcoba le detuve, saltándole al cuello y gritando, no, por ahí no, por aquí, por aquí, le conduje al comedor. ¿Ha visto usted a un hombre más comprometido que yo en aquellas circunstancias? ¿Cómo hallar una solución? Él me dijo, ¿y tu hermano? ¿Duerme? Voy a despertarle. Entonces se me ocurrió una mentira. No está en casa. Un trabajo extraordinario y urgente le he obligado a pasar la noche de hoy en la tienda. Mi tío se frotaba las manos de gusto, satisfecho. ¡Ah, caramba, caramba, caramba! ¡Ah! Caramba, 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 de manera que trabajáis de lo lindo. Tuve una idea luminosa. —Tendrá usted ganas de tomar algo después de un viaje, ¿verdad? —¿Le agradó el ofrecimiento? —Efectivamente, no me disgustaría tomar un bocado. Me precipité hacia el armario donde quedaban aún sobras de la comida. Mi tío era hombre de buen diente, capaz de pasarse doce horas comiendo. Le presenté primero unos filetes de vaca, sin otra idea que ganar tiempo, seguro de que le agradaban muy poco. Pero suponiendo, tal vez, que no había otra cosa, tranquilamente apechugó con ello. Cuando comprendí que ya no tomaría más, le puse delante los restos de un pollo, media empanada muy apetitosa de jamón y ternera, patatas cocidas y aliñadas, una fuente de crema y vino. Todo lo que yo me habría reservado para el día siguiente. —¡Oh, señor mío! ¡Pero qué manera de tragar! Y entre bocado y bocado murmuraba. —Chico, ¿tienes buena despensa? Yo hacía todo lo posible para obligarle a comer, para que no abandonara la mesa, y él se dejaba obsequiar sin resistencia ni desmayo. Decían de mi tío en el pueblo que se hubiera comido un buey. A las cinco de la madrugada, ya había devorado todo. Yo estaba en ascuas. Entretuvimos aún más de una hora con el café y el chaputeo de los licores, pero al cabo se levantó y dijo, —¡Enséñame tu casa! Yo estaba desesperado. Le seguí casi dispuesto a tirarme por una ventana. Entrando en la alcoba desvanecido, me prometía un dichoso azar, una fortuna imprevista y mi corazón palpitaba confiado, imbuido porque no sé qué ilusión ni esperanza. Victoria, después de levantarme yo, había cerrado las colgaduras de la cama. Si el viejo sacerdote no fuese curioso y pasara sin tocarlas, ¡ah, señor mío! Acercándose con la bujía en la mano, ¡zas! De una sacudida las abrió. Habíamos quitado la colcha y ella se había tapado hasta la cabeza con la sábana, pero... ¿Se dibujaban, caballero? ¿Se dibujaban sus exuberantes curvas? Temblé como un accidentado. Se me hizo un nudo en la garganta. Mi tío se inclinó hacia mí sofocando su risa y al ver aquella cara tan risueña, estuve a punto de dar un salto hacia el techo. Mi asombro no tenía límites. El viejo cura me dijo en voz baja, —¡Hola, hola, qué bromista eres! Me largaste un embuste, no quisiste despertar a tu hermano. Ahora verás de qué manera lo despierto yo. Y vi cómo se alzaba su dura mano de campesino. La vi caer y rebodar sobre la curva más redonda y saliente. Le sonó un ¡ay! Lastimoso, y se agitó la sábana como la superficie de un mar alborotado. Apareció al fin victoria, incorporándose con los ojos encendidos como dos faroles, mirando retroceder a mi tío, que se apartaba horrorizado con la boca de par en par ahogándose. —¿Caballero? El susto le había cortado la respiración. Completamente desesperado, aturdido, escapé, corrí. Estuve seis días vagabundo y sin atreverme a entrar en casa. Cuando a fuerza de reflexiones, un poco sereno y animoso, me decidí volver, ni estaba ya el tío ni supe de victoria. Patisot muerto de risa decía, lo creo, y el otro permanecía silencioso. Pero al cabo de algunos momentos prosiguió. Aquella desdicha fue causa de que mi tío me desheredase creyendo que aprovechaba yo las ausencias de mi hermano para correr aventuras. No volví a saber de victoria. El tío no admitió explicaciones. Toda la familia se puso de su parte. Ni siquiera mi hermano quiso mitigar mi desgracia. Y hasta después de la muerte de mi tío, cuya herencia fue solo para él, me trata con desprecio, como a un miserable calavera. Sin embargo, puedo jurar que desde aquella noche nunca, nunca, nunca he tenido el menor desliza amoroso. Hay situaciones que no se olvidan. —¿Y por qué frecuenta usted este sitio? —preguntó Patisot con sumo interés. Y el otro, cuando hubo abarcado el horizonte con una escrutadora mirada, como si temiese que alguien le oyera, murmuró aterrado y dolorido. —Huyo de las mujeres, caballero. Fin Claro de luna Cuento 1 Por Guy de Maupassant La señora Julia esperaba a su hermana mayor, la señora Enriqueta, que regresaba de un viaje a Suiza. La familia Léthoré se había marchado hacia cosa de cinco semanas. Enriqueta había dejado a su marido volver solo a su posesión de calvados, donde le llamaban sus intereses, e iba a París a pasar unos días en casa de su hermana. Anochecía. En el pequeño salón burgués, oscurecido por el crepúsculo, la señora de Roubert leía distraída, dejando de mirar el libro al menor ruido. Por fin sonó el timbre, y se presentó su hermana, envuelta en un amplio vestido de viaje, y enseguida, sin reconocerse casi, se abrazaron con violencia, descansando para volver a empezar. Hablaron luego, interrogándose acerca de su salud, su familia y otras mil cosas, charlando, pronunciando frases repetidas, entrecortadas, saltando alternativamente mientras Enriqueta se despojaba del sombrero. Era ya de noche. La señora de Roubert llamó para que trajeran un quinqué, y en cuanto la luz estuvo allí, miró a su hermana, pronta a abrazarla nuevamente. Pero quedó cohibida, asustada, sin hablar. La señora de Lettore tenía dos grandes mechones de cabellos blancos. Todo el resto de su cabeza era un negro sombrío y reluciente. Pero allí, sólo allí, a los dos lados, se extendían como dos ríos de plata que iban pronto a perderse en la masa sombría del peinado. Tenía, sin embargo, veinticuatro años apenas, y aquel cambio se había operado desde su marcha suiza. Inmóvila señora de Roubert, la miraba estupefacta, pronta a llorar, como si una desgracia misteriosa y terrible hubiese acontecido a su hermana y le preguntó. —¿Qué te sucede, Enriqueta? Esbozando una triste sonrisa, una sonrisa de enferma, la otra respondió. —Nada, te lo aseguro. ¿Miras mis canas? Pero la señora Roubert la asió impetuosamente por los hombros y, clamando en ella una mirada investigadora, repitió. —¿Qué te sucede? —Dime qué te sucede, y te advierto que veré si me engañas. —Permanecían la una frente a la otra y Enriqueta, que palidecía como si fuese a desmayarse, tenía lágrimas en las extremidades de sus ojos bajos. La hermana volvió a repetir. —¿Qué te sucede? ¿Qué tienes? —Respóndeme. Entonces, con voz ahogada, la otra murmuró. —Tengo, tengo un amante. Y ocultando la cara en el hombro de su hermana menor, rompió en sollozos profundos. Luego, cuando se calmó un poco, cuando la agitación de su pecho disminuyó, se puso a hablar de pronto, como para echar fuera de sí aquel secreto y depositar aquel dolor en un corazón amigo. Y cogiéndose de las manos que se oprimían, las dos hermanas fueron a sentarse en un canapé en el fondo sombrío del salón. Y la más joven, pasando su brazo por debajo de la otra, recostándola sobre su corazón, se dispuso a escuchar. —Oh, sé que no tengo excusa, yo misma no me comprendo y desde aquel día estoy loca. ¡Cuidado, hijita, cuidado! Si supieras cuán débiles somos, cuán velozmente cedemos, ¿con qué prontitud se cae? Basta cualquier cosa, tampoco, tampoco. ¿Un entretenimiento? ¿Una de esas melancolías súbitas que cruzan el alma? ¿Una de esas necesidades de abrir los brazos, de acariciar y estrechar contra el pecho que en determinados instantes sentimos todas? Ya conoces a mi marido y sabes hasta qué punto le amo, pero él es sesudo y razonable y no comprende las tiernas vibraciones de un corazón de mujer. Es siempre, siempre el mismo, siempre bueno, brisueño, complaciente, siempre perfecto. ¡Oh, cuánto celebraría yo en ocasiones que me cogiera entre sus brazos y me estrechase contra su pecho con aquellos besos lentos y dulces que confunden dos seres que son como mudas confidencias! ¿Cuánto celebraría que tuviese abandonos, debilidades también y necesidad de mí, de mis caricias, mis lágrimas? Todo eso es estúpido, pero así somos nosotras. ¿Qué podemos contra ello? Y, sin embargo, nunca la idea de engañarle me hubiera acometido. Hoy, en cambio, es cosa hecha, sin amor, sin razón, sin nada, porque la luna brillaba una noche sobre el lago de Lucerna. Desde hacía un mes que viajábamos juntos, mi marido con su tranquila indiferencia, paralizaba mis entusiasmos, daba al traste con mis exaltaciones. Cuando bajamos las montañas a la luz del sol naciente, al galope de los caballos de la diligencia y divisando entre las nieblas de la mañana extensos valles, bosques, ríos y pueblos, yo me disponía a palmotear entusiasmada y le decía —¡Qué hermoso es esto, amigo mío! ¿Por qué no me abrazas? Él me respondía con una sonrisa fría y benévola, encogiéndose ligeramente de hombros. —El que un paisaje guste no es razón para abrazarse, y esto me lava el corazón. Me parece que cuando se ama se debieran tener deseos de amar ante los espectáculos que deleitan. Ello es que yo sentía en mi poético impulso que él no dejaba de crecer. —¿Qué te diría? Estaba casi, casi como una caldera llena de vapor y cerrada herméticamente. Una noche llevábamos cuatro días en un hotel, Roberto un poco indispuesto por la jaqueca. Subió a acostarse después de cenar y yo fui a pasearme sola a orillas del lago. Hacía una noche deliciosa. La luna brillaba en el cielo, las elevadas montañas con sus nieves parecían cubiertas de plata y el morado líquido del lago tenía pequeños temblores relucientes. El aire era suave. Tenía una de esas tibiezas penetrantes que nos hacen desfallecer, que nos enternecen sin motivo. Pero cuán sensible y vibrante es el alma en estos momentos. Con cuánta rapidez y con qué fuerza se enternece. Tomé asiento sobre la hierba y miré aquel gran lago melancólico y encantador y tenía lugar en mí una cosa extraña. Me acometía a una insaciable necesidad de amor. Me sentía a rebelarme contra la lúgubre e insulcez de mi vida. ¿Cómo? No iría nunca del brazo de un hombre amado a lo largo de un paisaje iluminado por la luna. No sentirla nunca descender en mí esos besos profundos deliciosos y enloquecedores que se cambian en las dulces noches que Dios parece haber hecho para las ternuras. ¿No sería febrilmente oprimida por brazos extraviados entre las claras sombras de una noche de estío? Y me puse a llorar como una loca. Oí ruido a mi espalda. Un hombre estaba en pie detrás de mí y me miraba atentamente. Cuando volví la cabeza me reconoció y avanzó. llora usted señora me dijo. Era un joven abogado que viajaba con su madre a quien habíamos encontrado muchas veces. sus ojos me habían seguido con frecuencia. Tan trastornada estaba que no supe qué responder ni qué pensar. Me levanté y me confesé enferma. Él se puso a andar a mirado de un modo natural y respetuoso y me habló de nuestro viaje. Todo lo que yo había sentido él lo traducía. todo lo que me hacía estremecer. Él lo comprendía como yo mejor que yo. Y de repente me recitó versos versos de Musets. Yo me ahogaba presa de una emoción indescriptible. Me parecía que las mismas montañas el lago y la luna encontraban cantos inefablemente dulces. Y ocurrió la cosa no sé cómo no sé por qué. En una especie de alucinación. En cuanto a él no le volví a ver hasta el día siguiente en el momento de marchar. Me dio su tarjeta. Y la señora de Letoré cayó desfallecida en brazos de su hermana dejando oír hondos gemidos gritos casi. Entonces la señora de Rubé recogida grave comentó suavemente mira hermana mía en ocasiones no es al hombre a quien amamos sino al amor y aquella noche tu verdadero amante fue el claro de luna. Fin Claró de luna 2 Por Guy de Maupassant El padre Marignan llevaba con gallardía su nombre de guerra era un hombre alto seco fanático de alma exaltada pero recta decididamente creyente jamás tenía una duda imaginaba con sinceridad conocer perfectamente a Dios penetrar en sus designios voluntades e intenciones a veces cuando a grandes pasos recorría el jardín del presbiterio se le planteaba a su espíritu una interrogación ¿con qué fin creó Dios aquello? y ahincadamente su espíritu buscaba una respuesta poniéndose su pensamiento en el lugar de Dios y casi siempre la encontraba no era persona capaz de murmurar en un transporte de piadosa humildad señor tus designios son impenetrables el padre Marignan se decía a sí mismo soy siervo de Dios debo por tanto conocer sus razones de obrar y adivinar las que no conozco todo le parecía creado en la naturaleza con una lógica absoluta y admirable los principios y fines se equilibraban perfectamente las auroras se habían hecho para hacer alegre el despertar los días para madurar el trigo las lluvias para regarlo las tardes oscuras para predisponer al suelo y las noches para dormir las cuatro estaciones correspondían totalmente a las necesidades de la agricultura y jamás el sacerdote sospecharía que no hay intenciones en la naturaleza y que todo lo que existe al contrario de lo que él pensaba se sometió a las duras necesidades de las épocas de los climas y de la materia sin embargo el padre Marignan odiaba a las mujeres las odiaba inconscientemente y las despreciaba por instinto repetía casi siempre las palabras de Cristo mujer ¿qué hay de común entre tú y yo? y entonces añadía se diría que el mismo Dios estaba descontento de aquella creación suya para él la mujer era la criatura doce veces impura de que habla el poeta era el ser tentador que había arrastrado el pecado al primer hombre y que continuaba la obra infernal en este flaco peligroso misteriosamente perturbador y más aún que su cuerpo de perdición detestaba a su alma amorosa en alguna ocasión había sentido esa ternura femenina envolviéndole y aunque se supiese inexpugnable se exasperaban de la necesidad de amar que palpitaba incesantemente en tales criaturas en su opinión la mujer sólo existía para atentar al hombre y probarlo nadie debería aproximarse a ella sin las precauciones defensivas y los recelos que se tienen ante las celadas y en verdad se parecía a una celada de labios suplicantes y brazos abiertos tendida al hombre el padre Marignan apenas tenía indulgencias para las religiosas cuyo voto las hacía inofensivas pero a pesar de ello les trataba con rudeza porque sentía que latente en el fondo de sus corazones enclaustrados tenían aquella perpetua ternura alcanzándolo a él aunque fuese cura la presentía en aquellas miradas más húmedas de piedad de que los frailes en aquellos éxtasis donde se transparentaba siempre la mujer en aquellos transportes de amor a Cristo que lo indignaban porque en ellas todo era materia veía la maldita ternura en la propia docilidad en la dulzura de la voz cuando le hablaban en los ojos puestos en el suelo en las lágrimas resignadas si él las reprendía con dureza sacudía la sotana en las puertas del convento y salía de allí rápidamente como si huyese de un peligro tenía el cura una sobrina que vivía con su madre en una casita próxima se le había metido en la cabeza ser de ella una hermana de la caridad era bonita alegre y salamera cuando el padre la reprendía se limitaba a reír y cuando le regañaba de veras lo besaba con vehemencia apretándolo contra su corazón mientras el sacerdote involuntariamente procuraba deshacerse de aquel abrazo que al mismo tiempo le proporcionaba una dulce alegría y despertaba en él la sensación de paternidad que yace en el fondo de todo hombre muchas veces le hablaba de Dios de su Dios mientras caminaban por los campos pero la joven no lo escuchaba y miraba al cielo las hierbas las flores con una alegría de vivir que se le asomaba a los ojos en algunas ocasiones corría para coger una mariposa exclamando al traerla consigo mira tío mira tío qué linda es hasta siento deseos de besarla y en esta necesidad de besar insectos o flores encorajinaba irritaba y revolvía al padre que una vez más tropezaba con la enraizada ternura que germina siempre en el corazón femenino pero un día la mujer del sacristán que cuidaba de las faenas domésticas de la casa del padre malignan le comunicó cautelosamente que su sobrina tenía un enamorado sintió un asombro tan grande que quedó sofocado sin poder hablar con la cara llena de jabón pues en aquel momento empezaba a afeitarse tan pronto como se halló en estado de reflexionar y de poder pronunciar alguna palabra exclamó está usted mintiendo está usted mintiendo Melania eso no es verdad más la campesina juró solemnemente que nuestro señor no me dé más de una hora de vida si yo le miento señor cura ella se entrevista con él todas las noches después de que su señora hermana está acostada se encuentran en las márgenes del río si quisiera verlos e ir allá es entre las diez y la media noche el párroco dejó el afeitado de su cara y se puso a pasear de un lado para otro como hacía siempre en las ocasiones de grave meditación cuando volvió a afitarse se cortó tres veces entre la nariz y la oreja durante todo el día se mantuvo silencioso lleno de indignación y de cólera a su indignación de eclesiástico ante el invencible amor se unía a una exasperación de padre moral de tutor de director espiritual engañado eludido por una criatura esa cólera egoísta de los padres a quienes la hija anuncia que hizo sin ellos y sin su consentimiento la elección del marido después de comer intentó leer un rato pero no lo consiguió se sentía cada vez más indignado al sonar las diez tomó el bastón una enorme rama de árbol que llevaba siempre en sus caminatas nocturnas cuando iba a llevar los sacramentos a algún moribundo contempló sonriendo la enorme garrota con sólido puño campesino mientras la agitaba amenazadoramente y de repente la levantó y con los dientes apretados golpeó una silla cuyo respaldo roto cayó al suelo al abrir la puerta para salir se detuvo sorprendido por la extraordinaria luz de la luna bella como casi nunca suele verse poseedor de un espíritu entusiasta espíritu que todos los padres de la iglesia esos poetas soñadores deberían tener se sintió repentinamente distraído de lo que tanto le preocupaba impresionado con la grandiosa y serena belleza de la pálida noche en el jardincito del presbiterio bañada por suave luz los árboles en flor alineados en filas dibujaban sobre el paseo sus sombras de frágiles ramo de hojas que nacían en tanta madreselva gigante unida al muro de la casa exhalaba deliciosos aromas como azucarados que vagaban en la noche fresca y clara como un alma perfumada el párroco llegó al campo se paró para contemplar la llanura inundada por la luna acariciadora sumergida en el encanto suave y lánguido de las noches serenas las ranas lanzaban al espacio incesantemente sus notas cortas y metálicas ruiseñores lejanos dejaban oír una música que provocaba los sueños y no obligaba a pensar esa música leve y vibrante que parece creada para los besos bajo la seducción de la luna el cura continuó su camino con el corazón turbado sin que supiese por qué se sentía se sentía de repente débil y agotado tenía deseo de sentarse de quedarse allí a contemplar y admirar a Dios a través de su obra a lo lejos siguiendo las ondulaciones del riachuelo serpenteaba la línea extensa de los chopos una neblina fría un vapor blanco que atravesaba los rayos de luna tornándolo plateado y brillante estaba suspendido alrededor y encima de sus márgenes y envolvía el curso turtuoso de las aguas en una especie de algodón leve y transparente una vez más se detuvo el padre Marignan empapado hasta el fondo de su alma de un internecimiento creciente irresistible y una vaga inquietud lo iba invadiendo sentía nacer dentro de su alma de sus habituales interrogaciones ¿con qué fin había creado Dios semejantes noches? pues si estaban destinadas al sueño a la inconsciencia al reposo al olvido de todo ¿para qué hacer las más bellas que los días más luces que las auroras y las tardes? y ¿por qué razón ese astro lento y seductor más poético que el sol y que parece destinado de tal manera es discreto a iluminar cosas demasiado deliciosas y misteriosas para la luz transformaba las tinieblas en transparencia? ¿por qué razón el más débil de los pájaros Cantoren no descansaba como los otros y se hacía oír en la sombra perturbadora? ¿para qué envolvían el mundo aquel fino velo? ¿y por qué los estremecimientos del corazón la emoción del alma y su languidez del cuerpo? ¿a quién estaba destinado aquel desdoblar de encantos que los hombres no contemplaban porque reposaban en sus lechos? ¿para quién entonces ese espectáculo sublime esa abundancia de poesías lanzada al cielo a la tierra? Y el párroco no encontraba explicación pero he aquí que distantes a la orilla del prado bajo la bóveda de los árboles húmedos y brillantes de rocío habían aparecido dos sombras caminando muy unidas el hombre era más alto e iba abrazado al cuello de su compañera de vez en cuando la besaba en la cabeza sus figuras animaron de repente el paisaje inmóvil que los rodeaba como un marco divino creado para ellos se diría que no era más que un solo ser para quien se destinaba aquella tranquila y silenciosa noche venían en dirección al sacerdote como una respuesta viva la respuesta que el señor concedía a su pregunta él continuó allí con el corazón palpitante turbado imaginando ver una escena bíblica como los amores de rústibos o la realización de un designo de dios en uno de aquellos grandes cenáculos de que hablaban las escrituras se acordó de los versículos del cantar de los cantares de las llamadas de amor de todo el calor de ese poema ardiente de ternura y se dijo así mismo tal vez dios hiciese estas noches para velarte ideal los amores de los hombres iba retrocediendo frente a la abrazada pareja que avanzaba siempre era la sobrina sin duda sin embargo el sacerdote se preguntaba a sí mismo si no iría él a desobedecer a dios pues no era que dios permitía el amor al rodearlo de un esplendor así y el cura huyó desorientado casi con vergüenza como si acabase de penetrar en un templo en el que no tuviera derecho de entrar fin con vergüenza